Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí un día más en ¿Qué podría salir mal? con BrenGT y SpedCop. ¿Qué tal a todos? Un poco de resina de esto. Caucho, caucho. A ver, coger la resina sí, pero hacer es hacer caucho. No ha dicho coger resina. Tenemos 26 de caucho. Tenemos el hacha eléctrica, pero para hacerla necesitábamos... ¿Qué? ¿Qué necesitábamos? Para cargarla, para cargarla. Silicona. Silicona. Vale, pues hoy nos vamos de viaje y buscamos arena. Ok. Perfecto. Se os veo animados, eh. A ver. El viernes. Ya, tío, pero hay que currar. El viernes, fiesta, fiesta. ¿Pero qué? ¿Brian? Fiesta, el viernes. Brian, no me estarás... ¡Brian! ¿Qué? Uy, perdón. ¡Sale de mi huerto! ¡Sale de mi huerto! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Largo de ahí! ¡Largo de ahí! ¡Que me lo tocas todo y me enfado! ¡Oh! ¡Brian! ¡Brian, tu amigo en casa! ¡Bailando! ¡Brian! Tienes un amigo en casa. Estaba bailando. Que no se caiga donde los pollos. Sería una risa. Vale. Pues eso, vamos a dormir y vamos a prepararnos para irnos. Vamos a dar una vuelta. Y nos vamos a buscar arena para la silicona. ¡Madre mía, Alex! ¿Dónde está este? ¡Alex! Este tío es más ausente. Pero que ni se digna hablar, ¿eh? Está lleno de flechas. Ha tenido una aventura movidita. ¿Te ha comido la lengua el gato? ¡Habla! Vale, vete ahí a tu babita. No habla, tío. Bueno, aquí pondremos la mierda. Da igual. Vale. De momento es madera sin procesar y madera hecha en cositas. Y luego ya haremos para todo. Yo me voy a hacer un pico de... de esto tío. ¿De qué? Tenemos bronce, ¿no? Eh... sí. Lo lucí. Creo que sí. 33 panes. Olé ahí. Ah, ah, ah... Esto aquí... 32 lechugas... Voy a llevar eso, la mitad. Voy a llevar 39 sandía. Voy a dejar trastos y nos preparamos para irnos. Pues hay que encontrar arena y algo bueno, porque aún no hemos visto nada realmente. Bueno. Necesitaríamos un... un pueblo o algo, un desierto. Tampoco hemos visto desierto. joder. Ayí... Ya está. Pagó en pía. Se me ha caído y lo han retirado todo cosa. Creo que sea piedra... va aquí. Qué me está mandada. No sé. Me voy a bajar todo. Tú verás... Esto es miedo a la gráfica. No es miedo a la gráfica porque tengo 300 FPS, ¿sabes? Y es como yo me fuera a 10. No sé si no. ¿Cómo? ¿Cómo sí? ¿Algo le pasa a la tomatera? Que aunque se ve crecida, no da más que un tomate, solo uno. A ver, se la está rompiendo mal. No veo como se rompe bien. Bueno, no la voy a romper de momento. Dejala que a ver si crece más. Es que no le puedo poner más polvo de hueso, o sea que tiene que ser así, pero no... No sé, ya veremos la tomatera como va. Tengo 37 niveles, madre mía. Como no he muerto aún. Tendríamos que hacer un... tenemos cuero y tenemos... Habría que hacer una... mesa de encantamientos, pero bueno. En otro episodio. Va, nos vamos. Vámonos. Vámonos. Coged lo necesario, dejadlo... lo inútil y nos vamos. Pero voy a arraparme la espada. Aquí puedo seguir dejando mierda. Tres tomates. Perfecto. Ay, 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 ay. Ah, vale, sí, sí quedan más. Sí quedan tomates. Dan bastantes. Ay, es que no. Para quien te entienda, eh. No, pero porque no lo... Bueno, me los había puesto en otro lado del inventario. Te me ha dado... Cuatro, cinco. Y es que tenías que ser tú. Ya estamos. Ya estamos con que si la abuela fuma. Esto, aquí... ¡Ay! A ver, me ha pisado los cultivos otra vez. Entre tanto árbol no encuentro la bajada. La bajada para aquí. Hay que señalizarla de algún modo. La bajada para la zona del electrical no la encuentro nunca. Concar telepon bajada aquí. Sí, no, porque estoy por hacerlo. Nunca la encuentro. Cambiar la piedra alrededor o algo. Sigo diciendo que esto sería que ponerlos al revés, pero bueno. Por la mesa. Vale, ya está. Vámonos. Nos sobra todo de... Nos sobra el tin. ¿Tenemos pólvora? Sí. Bastante. Tengo tres aquí. De por sí. Pásame. ¿Papel tenemos también? ¿Papel? ¿Vas a hacer balas? Sí. ¿Qué hablas? ¿Por qué ha crecido aquí una sandía? Si esto eran sólo... Si esto eran sólo calabazas. Ha crecido una sandía. Pues si yo no... Ahora viene un flash de esos. Yo no, yo. Hace cinco episodios. Yo no he puesto... Deja a ver. Yo no he puesto sandías. Bueno. Que sí. Va, vámonos. Se nos va a hacer el episodio y no hay mucho nada. Espérate que estoy buscando el papel. ¿Vas a hacerte un mosquete? Sí. Ya tengo un mosquete. ¿Teníamos ese mod? Claro. Ah, pensaba que no. ¿Dónde está él? Anda, anda que se... Anda que se sólo uno, eh. Bueno. A ver, te he dicho no nos preparamos. Me he preparado para la guerra. Vale. Ey. ¿No llevas la caña de azúcar encima? ¿La ca... ¿Para qué la quieres? Para hacer papel. Pues, 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 a sacarla. Mira, hay caña de azúcar allí. ¿Pero no recoge? Sí, que recojo. Está en el cofre grande. En ese de allí. En ese de allí hay un... ¿Dónde estaba? Está aquí un poco. Es que entendió. ¿No la llevas encima? Pues, pues, no. ¿Para qué la voy a llevar encima? Pero no. Ay. Qué paliza. Ahí va. Me he hecho unos petardos. Unos petardos. ¿Eh? Unos petardos estás hecho. Tengo un arma. No creo que quieras discutirlo conmigo. A ver, yo también. Que yo tengo un arco y tarda menos en cargarse, eh. No te vengas arriba. Te pones un tiro. Te pones espadazo. ¡Va, vámonos! Que al final no nos vamos a ir a ningún lado. Ya, ¿vale? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde está la praia de la nevada? Yo diría al otro lado, pues por ahí ya hemos ido. O sea, por ahí a la nevada ya hemos ido. ¿Ah, sí? Sí. Pero fuimos hasta la mina. Ya, pero... Podemos ir en otra dirección. Pues vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Espera que coja los sacos de dormir. Bueno, es que tendríamos que tener más... Vale, voy a dejar estos aquí. No, no nos toques, no nos toques. Dejamos estos aquí por si morimos. Y como habrá camperos por ahí, pues les robamos otros tres. Y ya está. El vegano. Esto es simpático, ¿no? Perdona, soy... Soy vegano. Yo odio a los seres humanos. Por fuerza. Todo esto... Me tiré un huevo a la cara. Mira, ¿ves? Aquí hay un campero que sin comerlo ni beberlo se ha quedado sin saco de dormir. ¿Dónde está Alex? Ahí ya han ido. Jodido, pues anda que nos esperas. Pues no. Venga, otro. Ahí tienes tu... Tu alojamiento. Róbaselo. No dirá nada. Titi, si no tienes un mosquete, amenázale. Pues me haré la ballesta entonces en el siguiente episodio. Ahí tenemos ese mod. Brian, creo que aquí hay mar. Bueno, no. Vale, sí. No. Sí, no. No lo sé. No, no, no. Hay pantano. Creo que hemos cogido... Direcciones opuestas. A ver, eres tú que te has ido delante a donde te han salido los huevos. Es un poco así. Un poco, dice. No. Para el lado que ya habíamos sido y luego te vas para otro lado. No, no seré yo quien te digas TTP y vuelve. Haz lo que veas conveniente. Espera, que aquí va a estar tú. Vale, yo voy a por las setas. Claro, una a por su preferencia. Yo sabía que ir a por arena y hay que ir. Ah, sí, cierto. Espera, tengo pala. Creo. Bueno, no. No tengo pala. Pero puedo hacer una. Vale, no. No puedo hacer una. Sí, bueno. Puedo hacer una. ¿Cuánta arena necesitamos? Eh, mira, he visto a Alex. Ahí, mira. Aquí. Al otro lado. Aquí, al otro lado. Ah. Te voy a robarle. Porque tengo una pala de piedra. Es mía. La hice yo. Hace tiempo. Para quitar, para quitar tierra de una zona. Y la estaba reparando cansantemente porque no dura nada. Creo que tiene 50 bloques o algo así. Digo, tío. Esta pala no va. Se ha roto, ¿sabes? Sí, no. En vez de romperse, se queda como un palo. Ya. ¿Tiene autorreparación esto? No. No. Es del Tinkers. ¿Qué haces en los picos y esas cosas con autorreparación, tío? No. Pero que eso cuesta bastante. A ver, es el moss ese. Vale. Eh, Alex. Alex. ¿Qué? Ven, pilla arena. ¿Yo? Sí. Espera. He hecho palas para todos. Vamos a pillar todos un poco. Ya tengo palas. Vale. Brian. Toma. Yo estoy aquí a muñetazo. Toma. No seas tan triste. Te he dejado dos ahí abajo. Tres. Vale. Aquí vas a dar un puñado. ¿Ves aquí el pinobusito este que he dejado? Sí. Se hace. Se hace de noche, eh. Lo acababa de decir. Teníamos que ir a dormir, ¿no? Deberíamos. Ahogas, tío. Eh, Alex. ¿Tú tienes cama? Sí. Un largo antes. Vale. Pues ponla en el suelo. Allá donde estés. Y a dormir. Creo que estás más cerca. Ya está. Vale. Tú te montas todo el camping, ¿sabes? Este problema es que si lo quitas ahora, lo de dejar la cama arriba ha desaparecido. Yo me monto todo el camping, tío. Como debe ser. Es que este modo está, lo de camping modo está hecho para que te vayas lejos y te quedes durante una zona, o sea, durante un tiempo solo con las tiendas de campaña hechas. O sea, no, no... Que no te muevas de ahí. Oh, shit. Vale. Espera. Pongo esto aquí. ¿Te has puesto el golpe? Ah, que es rápido. Sí. Me lo instalé ayer por la noche. ¿Habrá que jugarlo? Nunca lo he jugado, la verdad. Estuve una vez en la beta, pero es que nunca lo he jugado. Yo juego en la beta. Y bien. Espera. Pero es que no le valía. Espera. Vemos si es malo. Es que eran 60 euros y tal. Y luego no era tan... Más luego que era todo el STO2. No ofrecía tanto contenido, es verdad. Luego al mes dijo la gente... Bueno. Ahí te quedas, ¿no? Bueno. Pobre, volve. Ahora jugaré un poco y le haré honor. Vale. Reagrupación. ¿Habéis pillado todas las Zetas? Sí. No tengo Zetas. Bueno, es que no han salido muchas. Bueno, vámonos. ¿A dónde? Hacia allá, en la misma dirección. Es que me he desorientado. Yo no, yo no. Por aquí, por aquí. Trust me. En este bosque pantanoso y lleno de... De caca. Eh, bien, maníes. Algún día cocinaré uno de esos. Eh, ahí ya la de esa tiene fresa. ¡Ja! ¡Ja! Haced eso. ¿En qué? ¿Dónde estáis? Aquí, aquí, aquí. ¿Veis mi name tag? Salta a la... Salta a esta isla. No, no, no. Salta a esta isla y luego aquí. Nooo. Nooo. Bueno, hombre. Es que te niveles. Así no. Aún pasan los dos de ti con diciendo, hasta luego... Jajaja. Ojo, tío. A mí me ha quedado más épico. Más leyendioso. Pero la leyenda cuenta que una vez tienes suerte. Tres no. A que lo hago tres veces... A que lo hago tres veces más ese salto. Hay que grabar, se ves tú. Aunque nosotros lo hagamos... ¡Uy! Mira, ponis. Caballos cría. ¿Podemos violarlos? Perdona, pero has dicho violarlos. Creo que encontró uranio. Anda, Brian. Mira, uranio. ¿Tenéis pico? Sí. Sí. Gracias por la hostia. No, hombre. Para eso estamos. Pero ahora mina no. Vamos a caminar un poco más. A ver qué hay. Ya que estamos voy a coger este hierro que hay aquí en superficie. Luego iremos... Otro día iremos de mina. Hoy quiero encontrar algo. Un desierto, un pueblo, un algo. Que no hemos visto nada más que la montaña. Hay que expandir nuestros territorios. Tenemos que colonizar y reconquistar esta zona. Hay que hacer una bandera y clavarla ahí en el suelo y conquistar a la gente. ¿Por qué? No tenemos mod de bandera, ¿verdad? No. Bueno, no. Los estandartes son de otra versión. Creo. Aquí no. A ver... Ehh, mira, osos, Brian. ¿Dónde? Allí. Aquí, aquí, aquí. Justo aquí. Quita, quita, quita. Quítas el medio. La has dado a Alex, ¿verdad? Sí, pues, hijo. ¡Oh, ha bajado! ¡Aquí hay uno del cielo! ¡Misión, con un niño! ¡Tanquéatelo! ¡Ale, quita al medio, hijo! ¡Hala! Han muerto. Han muerto honorablemente. ¡Madre mía, aguantan dos tíos, ¿sabes? ¿Cuánto quita un tío de esos? ¿Ale lo has cogido todo? Sí. Es que va sin armadura el valiente. ¿Hay otro Brian? ¿Hay otro de eso ahí? ¡Madre mía, Brian! ¿Qué le pasa al mosquete? ¿Qué no pega? ¡Habonido! Que tiene mala puntería. Al final acabas pegando con el mosquete. Es que, tío, le estoy disparando y las balas la atraviesan, ¿sabes? Muy gracioso. A ver, yo he visto... Lo que se ha grabado en cámara es cómo fallabas, ¿eh? Yo no digo nada. Mira, este habría sido un buen lugar para poner la casa. En esta cuenca. ¿Es una cuenca? Hombre, un agujerico aquí en la montaña. Bastante bonito. Mira, y tendríamos ovejas infinitas. Eh, mira. ¿Eh? Ah, pues yo qué sé. Es la oveja ha sufrido un tiro innecesario. Ahora vienen. ¿Te imaginas que si maltardo o si no sé qué? ¿Qué haces? Nada. No, no se lo he hecho. ¿Te disparo yo? No, no, no. Si me das... Eh, lo he soltado. O sea, no sé qué iba a dar. No me quedaría. Es que si te doy te mató un hit. Tres corazones. Exagerado. Exagerado. Luego lo probamos. Luego lo probamos. Luego lo probamos. Cuando durmamos. Cuando una vez durmamos, lo probamos. Mira, a ver. Ahí tienes tu oso. Cázalo. Si lo cazas, podrás comer su carne. Venga, venga. ¿Cuántas balas has hecho? Yo me siento tranquila, mi cabrón. ¿Cuántas balas has hecho? No son dudas ni nada, ¿sabes? ¿Cuántas balas tenías? Me quedan 12. ¿12? ¿Pero cuántas salen? Me he hecho 24 bolas. Ahí, si me ayudas. Ahora estoy pegándola al oso ahí. Son duros. Para mis agitan al oso. Yo creo que están como medio bugueados, tío. Porque es que pegan mucho y tanquean un huevo. No sé. Y a veces cuando le pegas como que no le haces daño. Es que los osos pardos no son una broma, ¿eh? Un oso es una criatura poderosa. Ya, pero es que a veces cuando no le pegas el problema es que no le haces daño. No, sí que le haces. Tu mosquete que no es fuerte. Pues tiene 30 de daño, ¿sabes? Ya, te ves. Oye. Aluminio. Es que bonita es esta zona. Montaños así. Te ha mirado un enderman, ¿verdad? No, a mí no. No, a él no. Porque está aquí nervioso. No, a él no se ha quedado un enderman en mitad del día, pero bueno. Pueden. Aparecen por la noche y se quedan. Nuestra intención es matar al dragón, ¿verdad? Sí. Estaría mal. A mí me interesaría. Puedes usar tu mosquete para algo. Eso sí le da. Oye, lanza un boomerang, tío. Mucha agua. ¿Seguimos o qué? Sí. O nos hacemos barcos. Ah, no, que en esta vez no... No, no. Son malos, pero bueno, podemos hacerlos. Los nuevos barcos son... Muy buenos, tío. Sí, bastante útiles, la verdad. Alex, tío, mata vacas. Tío, luego no vamos a tener comida. Ay, mira, tengo dos sobras. Vale, luego no me pidas, ¿eh? A ver, comida no vamos mal, ¿eh? Ya, pero también por el cuero y eso. Sí, hombre, eso es verdad. Es de, en esta versión, si te chocabas contra un nenúfar, ¿se te rompía el barco o el nenúfar? Las dos cosas. Ja, ja, ja. Vale, he llegado. No está bugueado apenas. Me he bajado y me ha llevado a... A la otra punta. ¿Qué? Vamos a dormir por aquí a dejarlo, ¿no? Aún es pronto. El viso... ¿Qué? Que digo, vamos a dormir, lo dejamos por aquí y ya seguimos en el siguiente. Sí, más o menos, llevamos el tiempo justo. Oye, ¿cómo quito esto? ¿El qué? El barco. Un puñetazo. ¿Qué va? Sí, hasta que se rompe. Que no, que no, que me sabe que no tiene hitbox. Está bugueado. Sí, pues no, ahí se queda para siempre. ¿Dónde andáis? Aquí durmiendo. ¿Pero dónde es aquí? ¿Qué te has perdido? Otros que se son unos lentos. ¿No? Ah, le habéis robado a este campero. Vale, espera. Dormimos y me pegas un tiro con el mosquete. O sea, al revés. Primero se pone la tienda y luego se pone el saco. ¿Pero que no me deja dormir en la tienda? Es que está como bugueado, tío. Tienes que estar muy cerca. Si estás lejos, no te deja. Va, pégame un tiro, va. Venga, valiente. Aquí, 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 aquí. Cuatro corazones. ¿Cuánto te ha quitado? Cuatro corazones. ¿Cuánto? Cuatro. O sea, ocho de daño. Lo siento, tío, tan timo. Mi espada quita lo mismo, en teoría. A ver, tenía la armadura. Ya también. La armadura esa es como de hierro, ¿eh? Sí. Bueno, eso es fuerte. Porque si le pego un tiro a Alex, lo vuelo. Hace vuelo, vuelo. ¿Estamos yendo en dirección contraria? No. Tengo que ir para la derecha. ¿Veis para la izquierda? Yo es que me he perdido ya, ¿eh? ¿Hacia dónde estabais yendo vosotros? Hacia la derecha. Vale. Pues sí, lo vamos a dejar ya por aquí, ¿eh? Para este episodio. Así que nada. Gracias, tío. Me lo has movido. Madre, qué hombre. Nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. Oso. Vayan. Oso. 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 Bueno. Ah, me ha dado a mí. Ah, ah. Estaba yendo a por ti y ha pasado de ti. Vale. Adiós. Adiós.